La sesión de la fecha, la sesión número 128, desde que comenzó la gestión, seguimos marcando un récord en temas de trabajo con este Comité de Seguridad Ciudadana y como siempre nosotros estamos priorizando la puntualidad, por eso que hemos iniciado 8 en punto de la mañana. Hoy día vamos a tener la visita del señor Máximo Salsi, que a través de una coordinación con el Comandante Néstor Pita se ha hecho una posibilidad de que él nos venga a visitar. Él es especialista senior en seguridad para la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. En ese orden de ideas vamos a estar a la expectativa de su llegada. Voy a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur, en representación del comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría, el mayor Cristian Ruiz Zuma. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio, en representación del mayor PNP, Alberto Rojas Méndez, capitán Óscar Galvez Tinedo. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, en representación del teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, el capitán Estuardo Bastas. Juez de Paz Letrado de Barranco, en representación de la doctora Adela Juárez Guzmán, el doctor Jimmy Aguirre Mayor. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ullo, en representación del doctor Manuel Vilches Aldiva, el subdirector Luis Arevalo Hernández. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el cuero, un reglamentario, entonces damos por instalada la sesión 128 del Comité de Seguridad Ciudadana. Y le damos la bienvenida al señor Máximo Salsi, que ya se encuentra con nosotros, para participar del comité. Bien, en ese orden de ideas vamos a seguir también con lo que es nuestra agenda regular del día. Y había también un informe que iba a hacer el señor Augusto Ovega relacionado a la actividad que tuvimos durante la semana con el señor Premier Juan Jiménez Mayor, a quien le llevamos nuestras propuestas de trabajo. Le hemos entregado 37 políticas que se están desarrollando aquí en Miraflores, que son las políticas que estamos desarrollando en el Comité de Seguridad. Entonces, me gustaría que, por favor, el secretario técnico del comité, el señor Augusto Ovega, pueda dar cuenta de esta situación. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos siguen por Miratv. Gracias, señor presidente. Les работу parte de la documentación relacionada al tema. Asimismo, hubo presencia de los medios de comunicación haciendo la cobertura correspondiente y los equipos técnicos dentro de unos días se van a reunir con la finalidad de ir esbozando, elaborando los trabajos de estas 37 políticas de seguridad para ser replicadas a nivel nacional en las municipalidades, que tengan a bien tomarlo de acuerdo a su coyuntura, de acuerdo a su realidad y la aplicabilidad de cada una de estas estrategias en los diferentes distritos de todo el Perú. Creo yo que este es un trabajo integrado, coordinado entre todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y creo que es un premio al trabajo que venimos realizando todos y cada uno de ustedes. Asimismo, doctor, quiero informar los encargos que usted nos dio la semana pasada. Se ha enviado a la Secretaría Técnica Regional de la Municipalidad de Lima las 37 políticas que acabo de mencionar en materia de seguridad ciudadana para ser replicadas también por ellos a nivel de Lima. Asimismo, quiero informar que continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú, básicamente relacionados a construcción civil, motos lineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de áreas nos harán conocer. Asimismo, quiero informar, señor Alcalde y miembros del Comité, en coordinación con el área de sistemas, se ha desarrollado el proyecto de certificado domiciliario, transcripción de partes y solicitud de video vía online. Para tal efecto, se ha formulado un manual de uso para la información de los vecinos, lo que va a permitir el uso adecuado de este sistema por parte de los ciudadanos. La próxima semana solicito la autorización correspondiente al comité para que el señor César Castillo nos explique cómo va a funcionar este sistema de entrega de certificado domiciliario, transcripción de partes y solicitud de video, línea de internet. Eso es todo lo que tengo por momento de información, señor Alcalde. Bien, muchas gracias, comandante Augusto Vega. Yo quisiera simple y llanamente complementar lo que se ha mencionado de la visita que tuvimos a la presidencia del Consejo de Ministros, mencionando que fue una reunión muy positiva, según lo que hemos podido ver, porque la idea es que estas políticas, que son políticas fácilmente implementables, el grueso de ellas, puedan ser compartidas, como ya se ha mencionado, y que sean replicadas. Si en el Perú tenemos poco más de 1.800 municipalidades, la idea es que esto pueda ser conocido y lo implementable de las políticas que se puedan llevar a cabo en cada una de estas municipalidades, sean implementadas para colaborar con la Policía Nacional, sin duda. Creo que los mejores aliados para colaborar con la Policía Nacional van a ser y deben ser los alcaldes. Esa es la finalidad. Lo conversamos con el Premier largamente. Y el tema va calando con tanta fuerza que inclusive en la Comisión de Seguridad del Congreso nos han pedido que nosotros les podamos entregar estas políticas. Hoy las estamos enviando. Vamos a tener también una visita en algún momento a la Comisión de Seguridad del Congreso. Y creo que es una herramienta interesante y muy fácil de poder replicar. El Premier mencionó al final de su intervención las propuestas que generosamente hoy nos entrega la Municipalidad de Miraflores, servirán como fuente de información para que los alcaldes asuman el liderazgo en sus municipalidades en seguridad ciudadana. Eso es algo que a nosotros nos dejó de verdad una sensación de gratitud. Pero sobre todo, más allá de la sensación de gratitud, que humanamente es algo importante, nos dejó una sensación de que tenemos que renovar nuestro compromiso en el trabajo que día a día estamos realizando. Vamos por un buen camino, pero hay que seguir trabajando y haciendo las cosas como corresponden. Si alguien quiere ampliar la noticia, pueden entrar a la web. La tenemos colgada en la web de la Municipalidad. Es una de las noticias que están dando, digamos, la prioridad, dando vueltas ahí en la web. Bien, dicho esto, quería reiterar mi bienvenida al señor Máximo Salci. No sé si él quisiera decirnos algo a estas alturas del comité o si quiere reservar su palabra para el final. Para el final, muy bien. Eso es importante para poderse, haber familiarizado un poco más. Yo quería mencionar algo que me ha preocupado del día de ayer. He visto en un noticiero, una noticia de consumo de drogas en el Parque María Reige. No quiero, digamos, llevarlo por una dimensión que de repente no tiene, pero sí me preocupa que eso se saque como una noticia de que esto ocurriese en Miraflores. He pedido intervención en el Parque María Reige y que estas cosas no se den. Me gustaría conocer la apreciación del comisario, el señor Néstor Pita, porque esto viene sucediendo según la noticia en los últimos domingos. No obstante que nosotros hemos pedido refuerzo en el trabajo policial. ¿Y por qué digo refuerzo en el trabajo policial? Porque quien puede detener es la policía. No podríamos detener nosotros como serenazgo. Entonces, por favor, comandante, no sé si usted tiene algo que mencionar al respecto. Buenos días, señores integrantes del CODICET. Efectivamente, el día de hoy, el día de hoy yo tuve la oportunidad de poder captar las imágenes en las cuales decían que había personas, personas, un gran número de personas estarían dedicando al consumo de marihuana, cannabis activa, en el Parque María Reige. La verdad que me preocupé porque venimos coordinando siempre con los jefes diarios. Se vienen intensificando los patrolajes a pie, en forma conjunta. Y he podido visualizar un vídeo que se propaló el año pasado también sobre esta situación. Y la verdad que las imágenes, no digo son iguales, pero son bastante parecidas, me extraña. Pero sin embargo, señor alcalde, ya he coordinado con el señor Vega para que este domingo intensificara aún más la prevencia policial, ¿no? Porque Pérez Arenasguay. Pero la prevencia policial, este fin de semana lo voy a intensificar. No solamente en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, también usted por encargo, la semana pasada me habló sobre Porta, Berlín, Benavides. Inclusive ya se han tomado medidas sobre el particular. Se ha dispuesto a que los fines de semana, especialmente en coordinación con los vecinos, he tenido oportunidad de trabajar con los vecinos, me piden mayor precisión policial en la avenida Los Pinos. Y ya se instaló un servicio en la avenida Los Pinos. Los Pinos, Conchela, hay un patrullero de 1 a 7 de la mañana, el día de viernes pasado y sábado por domingo, y tres efectivos policiales que transitan toda la calle Pino. Porque la problemática, la incomodidad de los vecinos es que las discotecas que pululan esa zona salen más de las 3 de la mañana, que es el límite permitido para ellos, pero sin embargo siguen funcionando a puertas cerradas. Pero cuando salen, alteran el orden público, hacen bulla, y se sientan frente del muro que se encuentra ubicado en la avenida, cuadra de la línea Benavides, hay un edificio. Entonces se sientan, conversan, gritan, y la verdad que eso ya estamos adoptando a la medida del caso para poder disminuirlo o erradicarlo en toda su dimensión. Yo tuve la oportunidad de ir hace más o menos 7, 8 días atrás al Módulo Santa Cruz. Y desde ahí, un sereno tuvo la gentileza de coordinar con la Generalitat de Miraflores y poder visualizar el área de María Reyes. Lo he visto, yo estaba en el lugar, lo he podido apreciar, porque esta es una problemática que si bien es cierto no es latente como lo dicen los medios de comunicación, de todas maneras existe la preocupación y la permanente disponibilidad de parte del personal policial que está bajo mi comando para poder intensificar la presencia policial y por qué no orientar, para prevenir, neutralizar y contrarrestar a las personas que en algún momento estén cometiendo estos sentidos penales en el día y en presencia de menor edad. ¿Qué es todo, señor Caldo? Bien, ¿podríamos disponer de un patrullero en la zona? Porque yo creo que si se pone un patrullero como táctico en el horario que esta gente se suele reunir por ahí, creo que eso también va a generar una sensación de presencia de la autoridad. Ayer participamos nosotros de una convención anticorrupción organizada por la Contraloría General de la República y el consenso que quedaba de esta intervención es que la gente, el ciudadano, el ser humano en líneas generales necesita tener presencia de la autoridad porque esa presencia de la autoridad lo que hace es los vuelve más cuidadosos, más responsables. hay una situación de no cometer ilícitos cuando se saben vistos. Entonces sería bueno poder disponer de la presencia de un táctico ahí, patrullero, al margen de las personas que se van a disponer tanto de la Policía Nacional como del Serenazo. Yo después quisiera hacer algunas coordinaciones personales con usted y con el señor Augusto Vega, pero no podemos bajar la guardia ahí. ¿Ya? Así va, señor alcalde. No se preocupe. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Esta es la sección informes, o sea que si hay algún miembro del comité que quiera hacer algún informe, si no tenemos un informe para los que no han escuchado o visto la noticia, les voy a poner el audio para compartirlo, porque creo que es importante poder... ...se ha convertido en un verdadero fumadero a pesar de la presencia del Serenazo. Escuchen bien, por favor. El domingo 6 de septiembre el Parque María Reyes en Miraflores está repleto de familias enteras que con sus hijos disfrutan del fin de semana, pero al caer la tarde el bello Parque Miraflorino se convierte en un verdadero fumadero de marihuana al aire libre. Un padre de familia decidió filmar lo que todos los domingos sucede en el María Reyes. A plena luz del día estos jóvenes fumaron marihuana en pipas especiales. Están pasando algunas de las imágenes, veamos. Metros más abajo otro grupo aquí la droga se comparte con todos. Pasan los minutos y más gente se une a lo que llaman Happy Sunday o Domingo Félix. Apenas metros más abajo otro grupo de jóvenes fuman la hierba sin importarles la gente que haya a su alrededor. Muy cerca las escaleras que conducen a la Costa Verde se me siene indignante. Este sujeto fuma el cigarrillo de marihuana dentro de una manzana. Lo prende, fuma e intenta invitarle a su acompañante que parece ser una menor de edad. Ella lo rechaza y le sopla el humo en la cara. Intentamos todo el día encontrar alguna respuesta del municipio de Mirafueles y nada. Parece que no les preocupa la fiesta de la hierba que se vive cada domingo en su distrito. Ahí termina la noticia. Creo que hemos podido escuchar a pesar de de la poca calidad del audio pero algunas algunas cosas antes de darle el uso a la palabra al señor Carrera que está levantando la mano. Yo tengo una lectura de esta de esta noticia que me reservo a hacer algún comentario público de la misma pero lo que se deja entrever es que esto sucede todos los días domingo cada vez más gente se une y al final el reportero termina diciendo algo que puedo negar enfáticamente llamamos todo el día a la municipalidad y nadie quiso responder nadie ha llamado a la municipalidad para que haya una respuesta al respecto de eso. O sea esa última parte a mí me deja claramente una sensación por decirlo lo menos por lo menos en este foro una sensación curiosa. señor Carrera tiene el uso de la palabra. Señor alcalde y señores bienes del comité señor Macino Salzi agradezco su presencia en este comité que trabaja todos los días inicio esto celebrando y dándole la bienvenida y viendo cómo se trabaja en equipo y no solamente cuando se acabe ese monitor se apague ese monitor nosotros seguiremos trabajando de domingo a domingo sacrificando familia sacrificando muchas cosas yo en primer lugar quiero felicitar al señor alcalde que ha representado el distrito y que hemos sentado cátedra los miraflorinos ha ido invitado estamos siendo el centro de atracción tanto para el congreso como para el premio de ato para este gobierno por las políticas que tenemos en seguridad ciudadana es una celebración para todos los que estamos en este comité para todas las juntas vecinales y para todo el vecino miraflorino de este distrito la primera vez en la historia felicito también tenemos 128 reuniones acá todos los viernes a las 8 de la mañana que hay que llegar a las 7 y tenemos descentralizadas en toda parte del distrito para escuchar lo que dice cada vecino en ello felicito tomo las palabras del alcalde y digo felicitaciones gracias vecinos miraflorinos he escuchado ayer también he visto el video yo democráticamente elegido de las juntas vecinales y conoce mi trabajo los que acá están presentes hemos hecho un trabajo en ese parque siempre está presente acá el jefe de área de seguridad ciudadana he conversado con él he ido a él es un hombre de derecho o sea tiene conocimiento de los deberes de los derechos y además es un ex policía conocedor del tema perfectamente por práctica es cierto antes sí yo soy el más antiguo de ustedes acá se daban esas situaciones y yo puedo dar fe de que ello ha bajado muchísimo porque un parque es público yo no le puedo cerrar yo no puedo evitar que la gente tenga modos y formas malas o buenas y digo yo en primera persona porque yo soy el que más le exige acá presente a los oficiales policiales y al ex coronel de la Guardia de la Policía Nacional de Perú que ahora es nuestro gerente no quiero que se lleve esa mala imagen acá trabajamos mucho a veces a mí me dicen que soy muy enfático muy colérico pero como civil como conocedor de armas y además la exigencia del vecino porque soy un vecino más y me gustan las cosas en orden he trabajado en ese parque estamos próximos y lo voy a decir a una campaña electoral que es una fiesta democrática ya voy a llamar es una fiesta democrática claro yo también puedo ser candidato también la gobernadora y enhorabuena porque el mismo alcalde me dijo es una fiesta democrática que venga el mejor y que lo haga mucho mejor para el distrito y algún día estaremos sentados ahí pero eso no significa que mi distrito se venga menos no yo estoy acá sin bandera política y para trabajar y eso si está bien yo lo único que pido si es cierto es que se suba las barreras de más presencia y ese video discrepa mucho de la realidad yo estoy ahí sería el primero en decirme voy pero no yo estoy ahí he estado ahí hay un hombre de derecho y que también creo que la ciudadanía sabe conoce que las áreas públicas es de todos si no habría que formar una normativa para corregir ello mil disculpas si me he excedido mil disculpas señor invitado pero a veces tenemos que dejar las cosas en claro que no se lleven acá todos y hasta el vecino más chiquito porque tenemos un mundo del serenito sabe sus sabe todas las funciones y trabajamos todos porque este distrito disculpen la humildad pero va a ser el primero a nivel mundial muchas gracias muchas gracias señor carrera lo que yo quisiera ya para terminar con esta situación es que quede muy claro que no se trata de hacer un tema de reprimenda en el espacio en el lugar sino hacer un trabajo más que nada de inteligencia un trabajo de prevención un trabajo muy bien estructurado y muy bien realizado sabemos de situaciones que no corresponden a esta gestión donde se han excedido muchas veces en las represiones o en el trabajo de persecución nada que ver en ese aspecto por favor lo que nosotros buscamos es levantar la valla pero sin que haya una represión en el uso del espacio público eso creo que lo tenemos muy claro y como dije hace un momento después vamos a hacer una coordinación directa con tanto la comisaría del sector como nuestra gerencia de serenado bien dicho esto no sé si hay algún otro informe de la mesa celebramos la presencia en pleno de todos los oficiales hoy lo cual es muy importante también y creo que como dije en algún momento en el comité de seguridad ciudadana de Lima se lo dije creo al premier a mi me gustaría que en el CONACEC haya más presencia de oficiales creo que le faltaba un poquito de octanaje en ese aspecto vamos a cerrar la sección informes y vamos a pasar entonces a lo que es los informes de los jefes de área quisiera incorporar en esta sección para la próxima semana un breve informe también de las dos comisarías porque me parece que a veces por el tiempo no tenemos la posibilidad de que las dos comisarías centrales de aquí de Miraflores tanto la que está aquí en la parte central como la de San Antonio puedan dar un informe y si algún otro de los oficiales considera pertinente también participar por favor siéntanse cómodos la idea es que todos construyamos la seguridad en Miraflores sé que también la IRINC tiene sus cosas cosas que comentar que informar hay un trabajo fundamentalmente silencioso en ese en ese aspecto pero también muy nutritivo y rendidor entonces sería bueno que estas los elementos que se puedan comentar también formen parte de los informes que estamos regularmente teniendo dicho esto vamos a darle el uso de la palabra al jefe del área número uno adelante señor Peralta señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana de Miraflores señores invitados vecinos que nos siguen a través de MiraTV buenos días el área uno de la semana del 20 al 26 de septiembre arregló las siguientes actividades charlas de orientación y capacitación el día miércoles 25 de 9 a 10 horas en el colegio Adviento de Miraflores se dio una charla a 50 alumnos el día jueves 26 de septiembre se instaron dos charlas personal de seguridad y empleados de la tienda Plaza Bea de 13 a 14 horas 45 asistentes y 16 y 30 45 asistentes se les orientó sobre la medida de seguridad que deben adoptar en los locales comerciales formas como operan los sujetos denominados tenderos cómo controlar este tipo de ilícitos recomendaciones generales formas de intervenirlos y si se entrega de volantes con números telefónicos de la gerencia de seguridad ciudadana servicios especiales se continúan con los servicios especiales dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las iglesias y templos del área 1 en los colegios de la jurisdicción en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia del público en el lobo de los guteros las 24 horas atención en el módulo de los santacruz esta semana se brindaron 11 atenciones seguridad en los malecones puente del distrito a cargo de la brigada canina 16 a 22 horas el domingo 15 de septiembre se llevó a cabo el programa de estando y mascota en el parque Francisco de Sala distrando 75 canes y asistieron 100 vecinos en la playa de la jurisdicción las 24 horas operativos en la presente semana he realizado los siguientes operativos motos lineales con el apoyo del escuadrón sur de la comisaría de Miraflores hemos intervenido a 182 motos poniendo a disposición de la comisaría de Miraflores 8 2 por no contar con SOA 3 por no tener licencia de conducir 1 por no tarjeta de propiedad y 2 por licencia de conducir falsa trabajadores en obras de construcción durante la presente semana he realizado en coordinación con la policía nacional 10 obras de construcción hemos intervenido un total de 421 obreros encontrándose solamente un requisitoriado el señor Rivera Reaga Lino solicitado por el juzgado penal 23 de Lima por motivo de alimentos fue trasladado a la comisaría de Miraflores comercio ambulatorio en coordinación con la unidad de fiscalización hemos intervenido hemos hecho 3 operativos y 59 ambulantes lavadores de vehículos 14 operativos decomisando respectivos baldes y utensilios utilizados en esta actividad intervienen esta semana 52 lavadores recicladores 3 operativos con respectivos decomisos de reciclaje y puestos en posición de camiones compactadores intervienen esta semana 46 recicladores patrullaje integrado con Serenango y San Isidro comenzó 2 el día viernes 20 de septiembre en la avenida Arequí Paramburú de 22 a 00 horas y el lunes 23 de septiembre en el Parque Mora 18 a 22 horas taxista hormitando en la vía pública se ha orientado un total de 38 taxistas intervienen restantes no han habido encargos doctor se continúa con los operativos acantilados con el fin de erradicar la presencia de gente de malvivir es todo bien muchas gracias esto es muy importante porque lo que nosotros buscamos sobre todo con algunas de las imágenes previas que hemos visto es que el ciudadano se sienta seguro y que se apropie de los espacios públicos y que pueda hacer uso de los mismos y disfrutar de los mismos mientras que nosotros estemos siempre con presencia los espacios públicos van a ser de los ciudadanos un tema que les quiero pedir a los tres jefes de área es que verifiquen además aquellos lugares donde se pueda percibir falta de calidad en la iluminación para poder nosotros trabajar con luz del sur estos espacios para ser los más seguros y lo digo porque durante la semana he percibido por ejemplo algunos lugares del distrito donde hubo fallas eléctricas esa sola sensación de las fallas eléctricas generó lo consultado con algunas personas de la zona alguna sensación de inseguridad entonces tenemos nosotros en esos detallitos que a veces pasan desapercibidos poder generar una mejora o actos de prevención para la apropiación de los espacios públicos por parte de los ciudadanos muchísimas gracias permiso de alta le vamos a dar el uso de la palabra al señor Valenzuela jefe del área número 2 adelante por favor con su exposición gracias señor alcalde señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana señores invitados vecinos de mira tv el área 2 del viernes 20 al jueves 26 de septiembre ha realizado el siguiente trabajo se continúa en las capacitaciones impartiendo a los conserjes vigilantes y cambistas en temas de seguridad operativos durante la presente semana la jefatura de la 2 ha realizado podemos perdón podemos regresar a la imagen de esas casetas tan poco elegantes que acabo de ver ahí hay que ver ese tema por favor señor secretario técnico yo he pedido que estas casetas de esa naturaleza fíjese esas casetas como están parece un ropero un almacén una situación donde lejos de ser espacios para la generación de seguridad creo que se pueden convertir casi en cualquier cosa entonces solo como un paréntesis hay que mirar ese tipo de elementos que están en las calles que no creo que contribuyan ni al ornato ni a la seguridad bien cierro el paréntesis por favor continúe con su exposición gracias durante la presente semana la jefatura del área 2 ha realizado 200 operativos 9 operativos de construcción civil habiéndose intervenido un total de 245 obreros asimismo operativos de motos lineales en coordinación con el comandante Freddy Delgado una pregunta intervenido quiere decir que han tenido contacto con ellos pero no necesariamente ha habido alguna situación de requisitoria así es este doctor con los con los DNI de los 245 ninguno estaba requisitoriado ni ninguna problema ninguno doctor ya ok gracias asimismo operativo de motos lineales en coordinación con el comandante Freddy Delgado de la Torre jefe del departamento de emergencia Sur 1 al mando del teniente José Luis Rodríguez Montero se ha realizado operativo de motos lineales en el lóvalo central de Miraflores intervinieron un total de 53 motos de las cuales fue puesta a disposición de la comisaría de Miraflores una moto lineal cuya conductora se encuentra o se encuentra requisitoriada por microcomunicación de drogas fue puesta a disposición de la comisaría de Miraflores se continúa con los operativos diarios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana contra el consumo de sustancias tóxicas aquí en este radicando un grupo de jóvenes en el parque Kennedy lavadores de vehículos en la vía pública radicando en la cuadra 1 y 4 de Porta en recicladores informales reciclaje decomisado en calle Francia con Roma y entregado a la compacta en diagonal cuadra 2 de taxistas dormitando en la vía pública orientando a taxistas en calle Esperanza cuadra 3 y en diagonal cuadra 1 de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirando de la avenida La Paz cuadra 12 y dejándolos en el estadio Bonilla de comercio informal personal de serenazgo erradicando a una vendedora informal de pan en calle Berlín con libertad continúa el parturillaje integrado con serenazgo de Surquillo y Barranco operativos de erradicación de personas durmiendo en la vía pública personal de serenazgo erradicando a un sujeto en pasaje Porta y orientando a un sujeto en parque Tejada en cantilados y puentes personal de serenazgo erradicando a un sujeto del acantilado a la altura del Arcomal los servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios iglesias puentes se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados el 19 de septiembre a partir de las 20 horas se prestó apoyo a la Bicicleteada por la Semana de Bienestar organizada por la Subgerencia de Deporto y Recreación que contó con la participación de alrededor de 100 ciclistas el 21 de septiembre se apoyó a partir de las 16 horas la caminata por el Día Internacional de la Paz organizada por el Colegio Newton iniciándose en el Parque El Faro en dirección al Parque María Reis el 22 de septiembre el 22 de septiembre a partir de las 7.45 horas se apoyó con la seguridad en la bicicletaria de los primeros Juegos Sudamericanos de la Juventud Lima 2013 en su partida desde el Parque Salazar y en su recorrido por calles principales del distrito el 23 de septiembre a horas 12 y 30 personal de servicio en Larco se percata de un vehículo estacionado con la ventana posterior abierta se ubicó al dueño del auto y se orientó respecto a la seguridad el 23 de septiembre a horas 12 y 45 aproximadamente se atendió a los heridos de un choque múltiple ocurrido en Núñez de Balboa con La Paz trasladándose a una herida al hospital Casimir Ulloa el 25 de septiembre a horas 10 y 50 personal de servicio en la subzona apoyó a una turista extranjera en Galvez como Longnesi podemos regresar por favor a la imagen del choque ahí la imagen de la izquierda eso es en Vasco Núñez de Balboa ¿verdad? Así es doctor ahí estamos teniendo continuos choques algo tenemos que hacer para evitar esta situación no hay semana en que no vea una cosa de esta naturaleza ya sea porque se está reportando aquí en el comité o porque lo veo en las noticias o porque alguien me escribe alguna de mis cuentas ya sea de Facebook o de Twitter pero por favor este es un tema que cuando se reitera algo es porque hay algo que no está bien no tengo yo la respuesta en este minuto pero si dejo esa tarea para poderla desarrollar y para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir adelante por favor el 25 de septiembre ahora 10 y 50 el personal Seibo de servicio en la subzona 4 apoyó a una turista extranjera en Galvez como Longnesi que se encontraba en estado depresivo siendo auxiliada por personal paramédico de la municipalidad de Miraflores se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina el personal Segway continúa prestando servicios en las zonas de microcentro parques y malecones encargos doctor referente a las casas abandonadas donde habitaban gente de mal vivir drogadictos alcohólicos en calle grado 174 1 80 y 128 y 136 se coordinó con el señor David Alburga Mesta de la sugerencia de Catastro cuyos propietarios fueron notificados declarándose el predio de rentas la sucesión Herrera Aspilla Gammanuel y Casa Ideal y Constructores SAC 100 tapeados en lo concerniente a las zonas de consumo y venta de drogas por Berlín y Colón se coordinó con el comandante Néstor Pite Herrera comisario Miraflores quien está trabajando al respecto eso es todo señor alcalde yo quisiera pedirle que en la zona de grado donde se ha hecho este trabajo que se visite a los vecinos para poder tener una información de cómo han percibido la medida si está trayendo buenos resultados o no y a ver cómo va el tema de porque ese era un lugar donde se vendía droga y se consumía droga entonces creo que hay que darle una repasada al sitio para ver cómo lo están sintiendo los vecinos si ha sido efectiva o no la medida muchas gracias vamos a darle entonces el uso de la palabra al jefe de área número 3 al señor Pinzas adelante con su exposición señor Pinzas buenos días señor alcalde integrante del COISEC vecinos de Miraflores buenos días en el área 3 se continúan con los servicios en los colegios emblemáticos iglesias bioferia y en los puentes 28 de julio Ricardo Palma Benavides y Canseco en el turno de la tarde asimismo se continúan con los operativos de lavadores de vehículos recicladores comercio ambulatorio vehículos mal estacionados y parantes que autogilizan el tránsito en la vía pública asimismo se continúa con los operativos coordinados con la comisaría de San Antonio para el control de motos lineales y vehículos mayores en esta oportunidad se han intervenido 82 motos lineales 3 de las cuales fueron remitidas a la comisaría por novedades y también se controlaron 37 vehículos mayores esta imagen que estamos observando de un motorizado de serenazgo de Surquillo con un motorizado de serenazgo de Miraflores es el nuevo punto de servicio que se ha instalado previa coordinación con la subcarencia de serenazgo de Surquillo con el señor Gustavo Ortiz Carmen y todos los días todos los días de lunes a sábado en el turno de 15 a 22 horas se va a ver esta pareja de motorizados rondando toda la zona límite del área 3 con Surquillo de manera de que estamos así reforzando y trabajando con apoyo mutuo la zona donde estamos recibiendo por información de la central de alarma Miraflores mayor número de casos intervenciones delictivas asimismo poniendo en ejecución los 360 grados de coordinación se ha organizado un equipo con el capitán Oscar Galvez de la comisaría de San Antonio y el capitán Estuardo Bastas de la compañía de bomberos para dar charlas a los centros educativos el día de ayer hemos tenido la primera intervención en el colegio Villarreal donde hemos podido intercalar con ellos nuestras experiencias y volcar a los alumnos recomendaciones sobre el consumo de drogas prevención de incendios y seguridad ciudadana asimismo durante la presente semana no se han registrado robos a domicilios ni a vehículos ni accesorios en la jurisdicción del área 3 habiéndose sí el día de miércoles 25 de septiembre haciendo gala de su agudeza visual el sereno táctico Marlon Cabrera pudo detectar debajo de una banca en el centro comercial Aurora un portabalas con seis balas de calibre 38 para revólver que habían sido encontrados debajo de una banca frente al local del banco de crédito de la zona eso es todo señor alcalde bien ¿qué se ha hecho con esto? se va a poner a disposición de la comisaría de San Antonio hay que investigar a través de la policía nacional cuál puede ser el origen de esta situación ok muchas gracias señor Pinsas por su intervención no sé si hay algún miembro de la mesa que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta yo sé que el señor Ierena tiene algo que informarnos porque nos ha dejado además una cartilla que tiene que ver con el tema del simulacro de sismos para lo cual nos estamos preparando pero me pareció también que la señora Carmela Segovia levantaba la mano si es así le vamos a dar el uso de la palabra primero a la dama y después pasamos con el señor Carlos Ierena buenos días señor alcalde buenos días tenemos en los puentes y como siempre llamamos nosotros las puertas de entrada a nuestro distrito a jóvenes policías que son los halcones que están puestos en el puente Aramburú puente Domingo Urue puente Junín puente Angamos y así sucesivamente en los puentes ellos manifiestan de que no son de nuestra comisaría sino que ellos vienen de la victoria se le preguntó si ellos también se presentaban en nuestra comisaría para coordinar con nuestro comisario con el comandante Pita ellos dijeron de que ellos vienen a nuestro distrito a hacer un trabajo de acuerdo a lo que le dicen el comandante de la victoria que les han ordenado le dicen que les van poniendo en nuestro distrito y no solo en nuestro distrito sino en otros distritos también pero que son los halcones no sé si el comisario Pita nos podría decir algo al respecto porque generalmente cuando vienen a hacer ese trabajo de seguridad ciudadana a nuestro distrito van y se presentan en nuestras comisarías entonces es un poco que ellos dijeron que no y no sé si nos podría dar respecto deben ser unos halcones medio invisibles porque no se les ven honestamente yo a esos señores no los he visto nunca comandante Pita para aclarar tenemos nosotros una división de patriaje a pie ellos tienen la misión de instalarse en los puentes pero donde se encuentra el metropolitano Ingrid Isalena metropolitano pero como ustedes saben los puentes no corresponden policialmente a la comisaría de Miraflores si no corresponden a Surquío entonces es allá donde ellos deberían reportarse entonces todo lo que yo la jurisdicción policial de Miraflores abarca todo lo que es la avenida Paseo de la República la vía expresa no Paseo de la República pero del margen derecho la calzada hacia no Santa Cruz hacia hacia este Arequipa pero hacia claro pero este lo que es puente puente específicamente tanto la parte de arriba como abajo policialmente le corresponde tenemos a San Isidro tenemos a Surquío tenemos a San Antonio no es por eso que si ellos envían algún trabajo especial dentro de esos lugares tienen que reportar a esas comisarías más no a la comisaría de Miraflores bien muchas gracias queda claro entonces yo quería agradecer también al comandante Freddy Delgado por la intervención en los trabajos que se hace para poder verificar que las motos lineales que están llegando al distrito sean motos lineales adecuadas con gente que tiene todo en regla y que no sean elementos que sean utilizables para cosas inadecuadas felicito también ese trabajo porque veo que es un trabajo conjunto que se viene sosteniendo en el tiempo y que trae también buenos resultados de forma positiva no sé si hay alguien más señor Yerena creo que usted había pedido el uso de la palabra me estaba olvidando del tema veo que ha preparado unas cartillas muy interesantes para la preparación del simulacro nocturno que tenemos el jueves 10 de octubre a las 8 de la noche y entre las cosas que hemos recibido también está la cartilla trabajada con los bomberos que habíamos visto era una necesidad para evitar potenciales incendios en la ciudad creo que este es un tema interesantísimo preventivo que nos va a ayudar a tener una comunidad cada vez más segura y con orgullo vemos pues las dos unidades últimamente entregadas a los bomberos en los últimos dos años la unidad de rescate y la escala telescópica que además se ha convertido en la vedette de los bomberos en cuanto a incendio hay ahí están la única en el Perú y la única por sus características de Sudamérica también bien señor Yerena tiene el uso de la palabra sí doctor doctor Muñoz señor primero comité tengan ustedes muy buenos días en ese sentido que usted acaba de mencionar sobre las unidades donadas a los bomberos es que se ha establecido tres escenarios principales en el distrito de los 14 que ya tenemos definidos como punto de reunión uno de ellos obviamente va a ser aledaños acá al parque central en la entrada de la calle de las pizzas propiamente en el local comercial La Rústica donde la escalera telescópica conjuntamente con los bomberos obviamente la policía nacional o brigadista de defensa civil vamos a hacer un ejercicio de evacuación de heridos en donde también vamos a tener la presencia de el ejército vamos a establecer un hospital de campañas en pasaje de los pintores un camión portatropas y efectivos militares como miembros del sistema nacional de gestión de riesgos de desastres tenemos que preparar a la población en ese sentido y también que cada organismo público cumpla con su función en mérito a esta ley citada que es la 29.664 este escenario también va a ser replicado en el lado de Santa Cruz a la altura del parque Vía Real asimismo en la casa del adulto mayor de la Aurora tenemos todo ya muy bien yo lo que le pediría nomás es tratar de hacer esto más masivo en cuanto a su información me gustaría que pueda coordinar con la señora Yanet Prieto conjuntamente con el señor Bastos de los bomberos y hacer un trabajo de difusión de la información que ustedes vienen preparando porque muchas veces el ciudadano de a pie no conoce esto y a mí me dicen faltó información el ciudadano a veces es muy ocioso o muy flojo para buscar información quiere recibirla hay que tratar de que esto sea muy masivo para que el simulacro del día 10 sea lo mejor para estar preparados Dios no quiera ante una eventualidad de tener que estar listos y al otro día hemos sentido un temblor ligero acá en Lima pero largo y correspondía a un terremoto en Arequipa entonces la cosa es que hay que estar absolutamente preparados creo que tiene algo que complementar señor Irene gracias doctor Muñoz si bien es cierto van 155 sismos en el Perú de los cuales solamente 17 se han sentido acá en Lima el último más fuerte ha sido 6.9 grados en la ciudad de Arequipa y el último 155 en la ciudad de Moyobamba en relación a lo que usted mencionaba doctor Muñoz estamos haciendo un peinado respecto de cada lugar del distrito hemos empezado por Santa Cruz y estamos repartiendo casa por casa comercios este edíptico y toda la preparación de la folletería correspondiente obviamente para crear más cultura y prevención en el distrito y estar preparados ante esta adversidad muy bien muchas gracias le damos el uso de la palabra al secretario técnico el señor Augusto Vega ampliando lo que acá mencionaba Carlos también estamos comprometiendo al escuadrón de emergencia Sur 1 con su equipo de rescate para que tenga una zona de acción específica para que en casos de situaciones estas de emergencia se constituyan inmediatamente a ese lugar aparte del ejército los bomberos y el escuadrón de emergencia rescate perfecto muchas gracias es la primera vez que vamos a participar con el ejército me parece si esa es una novedad también en cuanto a este simulacro que se va a realizar señora Carmela adelante tiene usted el uso la palabra señor alcalde acerca de las fotopapeletas los vecinos dicen sería bueno de que haya medidas más drásticas porque les ponen las fotopapeletas y los vecinos dicen a nosotros no nos importa que nos pongan aunque sea mañana tarde y noche porque no pasa nada no sé al respecto no entiendo son bien malcriados con los señores policías hay dos cuando uno habla de fotopapeletas en los últimos días aquí en el país hay una sensación de que hay algo que no está correcto han habido situaciones de imposición de multas le hace fotopapeletas con elementos móviles que han sido muy mal manejados por parte de quienes los han manejado y que no tenemos nosotros nada que ver no somos ni la policía nacional que maneja esos elementos ni el ente recaudador que es el SAT de Lima Metropolitana eso está por un lado y por otro lado hay algunas imposiciones de fotopapeletas vamos a decirlo así con llegada de elementos a sitios donde hay carros mal estacionados eso es un yo creo un ayuno que va en la línea de la puesta de estos stickers que se han mostrado ahora los amarillos que dice yo estaciono pésimo eso quisiera que sea algo que sea una tarea nuestra y que no nos involucremos en cosas que no tienen que ver con la municipalidad como son esas imposiciones de fotopapeletas que usted ha mencionado que además están siendo muy cuestionadas en los últimos días hasta que eso no se arregle yo preferiría estar un poco lejos de esta situación porque está siendo manejado de una manera no adecuada a mi juicio yo creería que el tema de las fotopapeletas nunca debió haberse anulado debió haberse corregido la problemática porque eso de tener normas sanciones acciones con relación a una situación que se ha manejado mal y no corregir eso y después decir queda sin efecto es una muy mala señal de la autoridad creo yo esa es mi crítica con relación al tema pero como está mal manejado y no nos corresponde a nosotros yo preferiría que nos concentremos en las cosas que si nos corresponden brevemente señor Carrera porque vamos a darle el uso de la palabra a nuestro invitado pero por favor hablando de los vecinos señores yo una sola cosa quiero solicitarles he recopilado el clamor de los vecinos yo lo he pasado a los señores policías uno nosotros hacemos un gran esfuerzo con el serenazgo que son civiles no pueden hacerlo bien lo dijo el alcalde y suprimos muchas labores pero les pido a ustedes por favor ya que van a dar se está analizando que van a dar un informe hay unos puntos críticos de tránsito delincuencia u otros por favor que soluciones hay ustedes como policía ya pueden plantear más soluciones que nosotros que somos civiles yo por ejemplo el problema de tránsito es un problema que se está agravando también a la vez también un pedido al serenar o sea por favor tenemos que coordinar más con el área de fiscalización tenemos el boom de la construcción y nos vemos afectados ese es un pedido que le hacen los vecinos a ustedes por favor el clamor del tránsito nosotros no podemos ordenarlo pero ustedes pueden agilizarlo muchas gracias muy agradecido ahora sí vamos a darle el uso de la palabra al señor máximo sal si acá estamos muy bien para que usted tenga la palabra de cierre en este comité el día de hoy adelante por favor aparte que eso sería demasiado honor para mí pero muchas gracias por haberme recibido señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana de Miraflores y otros invitados la seguridad es un tema multidimensional que requiere esfuerzos de muchos actores y mucho trabajo en equipo como mencionaba el señor Carrera anteriormente en ese sentido todo el trabajo de desarrollo y fortalecimiento institucional y de prevención que requieren y la implementación de políticas serias y concretas de fortalecimiento que mencionaba el tema de prevención de equipamiento de dotación de recursos de incremento de efectivos con fines no solamente represivos pero preventivos son muy importantes así que los esfuerzos de coordinación que están haciendo en esa instancia son muy importantes y creo que también el esfuerzo del señor alcalde de liderar ese equipo le da otro nivel a las políticas de prevención personalmente llegué el domingo por la mañana y paseando por la ciudad de Miraflores pude apreciar muchos agentes de Serenasco que en el pasado no se observaban y creo que eso a un extranjero le da otro nivel de sensación y eso es muy importante y espero que eso no sea limitado a las zonas centrales de Miraflores sino a toda la ciudad así que sigan trabajando con mucho esfuerzo para el bien de la población y de la ciudadanía en general muchas gracias las gracias de parte de todo el comité distrital de seguridad ciudadana a usted por sus palabras y la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de su presencia aquí y muy orgullosos del trabajo del comité que es un trabajo conjunto nosotros hemos establecido una política que se llama 360 grados todos involucrados o todos juntos por la seguridad ciudadana en Miraflores y usted lo puede ver aquí en esta mesa la mejor prueba es tenemos policías bomberos serenos autoridades civiles personas que representan a las juntas de vecinos organizados a nuestra gobernadora y también al juzgado de paz letrado de Barranco de Miraflores en fin hay una conjunción de personas que están poniendo lo mejor de sí para generar esta no solo sensación de seguridad sino además una estadística cuantitativa que así lo demuestra de que hay una mejor seguridad en el distrito de Miraflores hemos hecho un esfuerzo muy grande y el compromiso de todos nosotros es que este esfuerzo siga siendo constante continuo y que regrese siempre a la ciudadanía porque es la ciudadanía la que se merece esta protección o esta seguridad gracias por sus palabras y como siempre vamos nosotros a respetar los horarios perdón la gobernadora me pide hacer uso de la palabra le damos la palabra muy buenos días señor alcalde y señores invitados y algunos representantes desde nuestra seguridad COICET estamos aquí para tratar nuestros puntos de nuestro distrito y así también transmitir a nivel nacional Miraflores siempre está trabajando bien algunas veces hay pequeños incidentes pero no alarmarlos tanto algunas veces hay algunos pequeños descuidos es bueno por nosotros mismos que somos autoridades pero poner más énfasis para nuestra seguridad asesorando a nuestros personal vecinos con bases legales que comenzando desde la casa colegios e institutos muchas personas no saben cuáles son sus normas de procedimiento de nuestra seguridad ciudadana seguridad ciudadana depende desde el hogar y hay que formar a nuestros a nuestros alrededores con normas legales que deberíamos asesorar hacer folletos o trípticos con más normas buenos días con todos muchas gracias bien muy bien vamos a darle el uso de la palabra al representante del juzgado de paz letrado de barranco y miraflores el doctor jimmy aguirre adelante doctor buenos días entre todos señor alcalde autoridades presentes muy agradecido por la invitación es mi segunda oportunidad que estoy presente en este acto y tengo que reconocer algo muy importante desde el primer momento que he estado presente es que hay una contribución y una integración de parte de las autoridades competentes y un trabajo en equipo mi labor es cotidiana es estar siempre a la par de la justicia social aplicar una justicia transparente y también en aras de hacer una justicia que pueda aportar también al desarrollo de la comunidad y de la sociedad posiblemente la próxima semana me deriven a otra instancia judicial por cuestiones de órgano superior y me voy con la experiencia de haber participado en esta actividad de la seguridad ciudadana muy importante quizás en otra instancia judicial en la que me aboque atender voy a trasladar esa experiencia muy importante que me llevo y es que realmente veo que es una actividad en donde el alcalde es la autoridad que dirige las actividades y hace que todos se integren en esa actividad de manera participativa y efectiva mi agradecimiento y mi reconocimiento a todas las instituciones presentes y realmente no reciben el distrito de Mirafuores pero me orgullo de haber estado presente en esta actividad y felicitaciones a cada uno de los componentes se integran en esta labor muy importante que orgullece además a los ciudadanos de Mirafuores muchas gracias señor alcalde muchas gracias señor Aguirre doctor Aguirre por su participación y su presencia y nada más me queda decirle que las puertas de este comité y las puertas de la municipalidad siempre están abiertas para usted se va en cumplimiento de otras labores a otros a otros espacios pero Mirafuores espero que siempre esté en su en su corazón lo mismo que para la doctora Adela Juárez que siempre nos acompaña muy bien muchísimas gracias levantamos la sesión y Dios mediante nos vemos la próxima semana